Nosotros no hemos iniciado todavía esta gestión, pero lo vamos a hacer en su momento. Estamos ahora atendiendo dos asuntos, esto para información de nuestros paisanos. Primero, limpiar de corrupción a México y que haya oportunidades de trabajo en nuestro país para que no tengan que irse a buscar la vida a Estados Unidos los mexicanos, que la migración sea opcional, no forzada, que el que quiera irse lo haga por gusto, en ejercicio de su libertad, no por necesidad.